Las autoridades se encuentran investigando el asesinato a sangre fría de Janice Viviana Ramírez Sandoval. La mujer se encontraba en su negocio de fritos en el barrio 450 años, cuando sujetos armados la ultimaron de un tiro en el rostro. Con este homicidio en la capital del Cesar, cinco mujeres han sido asesinadas en lo corrido de este 2023. Cuando regresaba de trabajar de una venta de fritos, una mujer fue asesinada de un tiro en el rostro por sujetos motorizados la noche del pasado sábado en el barrio Ciudadela 450 años, municipio de Valledupar. La fémina, identificada como Janice Viviana Ramírez Sandoval, de 40 años de edad, fue sorprendida en la puerta de su casa ubicada en la manzana 66 Casa 40 de la referida barriada y recibió un impacto de arma de fuego en el rostro, con un orificio de entrada en la mejilla y derecha a zona máxilotemporal. Los gritos de su hija menor alertaron a los vecinos desde lo sucedido, quienes de inmediato acudieron a auxiliarla y la trasladaron en moto hasta el hospital Eduardo Redondo Daza, hace de 450 años, a donde ingresó sin signos vitales. Janice Viviana Ramírez Sandoval llegó a su residencia cuando fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El parrillero, sin mediar palabra, desciende y le dispara a la altura del rostro, indica el reporte policial. La mujer tenía una venta de fritos en el parque del barrio, a pocos metros de su residencia, al cual atendía junto a su hijo mayor. Era viuda de un militar y dejó tres hijos. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.